Música ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimiento? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado del fin No vas a ser de mí Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y me vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado del fin Y aunque pienses que ha llegado del fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Y cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y 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 vas a extrañar Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido, bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo hacerme un sitio, en el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, el más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como de Se murió mi amigo bronco Se fue, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue, se me fue mi amigo hacerme un sitio, en el más allá Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue, se me fue, se me fue el más amigo El más broncudo ya se fue Ya se fue, pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Se fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue Corazón de nubia Estás enamorada, dulce colegiala Tu primera historia Sueñas todo el día, te notan cambiada Estás distraída y no dices nada Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Miras el espejo Para estar bonita No te ves tan niña Desde el primer beso Y escuchas canciones Y escuchas canciones en tu cuarto a solas En el solo piensas, quieres verlo ahora Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorada, te has enamorado Corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Dulce mujercita Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Dulce mujercita, ah chiquilla loca No, na, 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 no No, na, 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 na La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Por estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me descarra Corazón para dos Que de verdad Música romántica Música La mejor manera de decirte quiero Música romántica 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 ¡Gracias! Cariño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido, amor Ya no sabí Que extraño Mirar tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste Te llevaste contigo, amor Mi felicidad Necesito Necesito decirte Que te estaré Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad Una posibilidad Una posibilidad De volver Mi amor Aquí te estaré Aquí te estaré Aquí te estaré Este es el día Más triste Más triste de mi vida Te cité aquí Para darte Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos No volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día Juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar 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 Tal vez sea mejor Para los dos Tal vez sea mejor No te dejaré de amar Porque me miras así Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar e engañar Ya no te enojes los labios ni me insinuas tus amas Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas sin té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado que acercas a mí Y luego de tus manos senté Ay, eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, ay, que bello Ay, ay, que bello Ay, mírate que bello eres tú Ay, 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 ay Ay mírame, tócame, bésame He perdido un gran amor, y por ella estoy sufriendo No se cumple la razón, de que a mi corazón me negara sus besos Donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo De su forma de amar, que yo no puedo olvidar De Dios mío estoy muriendo Y ahora sigo amando, sigo adorando Te llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Extraño sus besos, sus piernas, caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella está Con tu corazón, su presencia, su presencia Si alguien te ha visto, díganle que yo Lo sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Yo sigo amando, sigo adorando Te llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Extraño sus besos, sus piernas, caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella está No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella está Si alguien le aviso, díganle que yo Yo la sigo queriendo No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella está No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella está Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto Yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió Para siempre, tuve que sufrir, para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de ser, teniendo tanta agua Morir de amor, fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo estoy muriendo Hoy al verte Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de él ya vives tan contenta Tuve que sufrir para olvidar Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de ser teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras de ti Cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy La, 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 la 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 Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti al amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente? Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti al amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente? ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla y me trajo de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido siempre en mi mente? Tú estás siempre en mi mente, ¿cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla y me trajo de olvidarte No quiero olvidar mi dulce ¿Cómo te olvido? Siente mi mente ¿Cómo te olvido? Siente mi mente, mi vida ¿Cómo te olvido? Siente mi mente ¿Cómo te olvido? Siente mi mente Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor A manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de tu cariño Tras tus pasos Limosnero de tu amor Limosnero de tu cariño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Limosnero de tu cariño Limosnero de tu cariño Música Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún no puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Música Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabía que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Música Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música Música Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Música 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 Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y adorar a una princesa, amarla de los pies a la cabeza, por todo lo que soy me felicito. Qué bonito, tener en el hogar tanta belleza, que amor y pan no falten en la mesa, yo sé que lo demás vendrá solito. De veras, no hay nada más hermoso en esta vida, que contar con el amor de una mujer como tú. Y te tengo, qué bonito, qué bonito ser pobre y adorar a una princesa, amarla de los pies a la cabeza. Amarla de los pies a la cabeza, por todo lo que soy me felicito. Ya está amaneciendo amor, y aquí yo sigo soñando. En las noches de pasión, esas que viví a tu lado, anda ya perdóname. Vamos a vernos al rato. Y no me puedes negar, que tú también tienes ganas. Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname. Vemos de vuelo a Leila ya. En el mismo hotel, y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba. Quiero ver tu piel, a la mía pegada, quiero verte toda. Todita sudada, y no más recuerdo, y me dan ganas de quitar. Y no me puedes negar, que tú también tienes ganas. Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname. En el mismo hotel, y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba. Quiero ver tu piel, a la mía pegada, quiero verte toda. Todita sudada. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. Cuando pienso en ti, tu recuerdo hiere mi corazón. Y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te veré otra vez, mi vida, ¿cuánto? Paso noches imposibles sin calor. Cuando te veré otra vez, mi vida, ¿cuánto? Son las noches imposibles, soñándote. Ven, ven, mi amor. Ven a alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no quedo más. Es tu ausencia la razón, de por qué te necesito, mi amor. Amor. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Cuando pienso en ti, tu recuerdo. Cuando son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito, mi amor Ven, ven, mi amor Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor He perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor, un dolor En el alma Tu al puñal sin piedad Se me cruzaba Un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor En el alma Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Eres toda mi respiración Por las noches que deseo oración Otros ven las estrellas y su brillar Para mí el cielo es tu mirar Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Al tocar tu piel mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará sin ti Al tocar tu piel mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará Todo acabará Sin ti Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Si te vas A ser igual que ayer los dos Sé que voy a sufrir Sé que voy a sufrir Si te vas Tristecer a vivir Eres mi único amor Mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal Reconozco el error No te vi poner a prueba tu amor Todo lo que causé Nunca lo imaginé Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor Jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi torpeza Mas no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido me disculpes Y perdones a este tonto Que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor Jamás, jamás Perdóname mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer No, no vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Perdóname si te hice mal No, no vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Me creíste presa fácil Me creíste presa fácil Para ti Pero te diste en la cara porque fue muy clara la intención que vi No me prestaré yo nunca ni seré el juguete con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló contigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y es lo que quiero despacio ardiente con fuego Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy Quédeme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy Quédeme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad De felicidad De felicidad Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar D Música Mi, tu gran amor, recorre tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Música Música Mi, tu gran amor, recorre tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Música 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 Se fue, se fue, se fue, se fue mi paloma, cruzando los aires Música 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 soy yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón. La la la, la la la, que no te habrán dicho, que no te habrán dado, dice hay un capricho que no has realizado, quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto, y que no mi amor, y que no por favor, y que al menos en eso el primero soy yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón, el primer tonto quiero ser, el primer tonto quiero ser, el primer tonto quiero ser. Una chica está llorando, al oír esta canción, porque vive recordando, Y pensando en su amor, cuando llama a la radio, dice señor locutor, quiero oír esa canción, Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque por la noche sueña, con el que no volverá, Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. Cuando llama a la radio, cuando llama a la radio, dice señor locutor, Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque por la noche sueña, con el que no volverá, Esta historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más, porque muchas niñas lloran, al oír esta canción. Hoy quise hablarte, porque te quiero, de estas ganas tremendas que tengo de echar a volar, Como esas gaviotas, como esas gaviotas, que andan a lo lejos, y en mi hombro dolida en silencio, te echaste a llorar, Y me abrazaste, con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor eras tú, Que lo que iba a buscar, estaba en mis brazos, me sentí al más feliz, de los hombres, te besé en los labios, Y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios. Los ángeles lloran, hoy lo supe, al ver de tus ojos, caer una lágrima de amor, Y me puse a llorar, también, y te pedí perdón, porque, no es justo por querer volar, Haga llorar un ángel. Y me abrazaste, con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor eras tú, Que lo que iba a buscar por el mundo, estaba en mis brazos, Me sentí al más feliz, de los hombres, te besé en los labios, Y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios. Los ángeles lloran, hoy lo supe, al ver de tus ojos, caer una lágrima de amor, Y me puse a llorar, también, y te pedí perdón, porque, no es justo por querer volar, Haga llorar un ángel, los ángeles lloran, hoy lo supe, al ver de tus ojos, caer una lágrima de amor, Y me puse a llorar, también, y te pedí perdón, Y me puse a llorar, también, y te pedí perdón, Cito tus besos, me falta tu vida, desde que tú me dejaste no tengo salida.